9.48 minutos, el último bloque de este tramo de desayunos informales, con la lapicera en mano para tomar muchos apuntes. Hora de jugar, finalmente. Les contábamos al inicio del programa que un grupo de personas se reúne todos los martes y los viernes, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, en la librería Positos Libros, justamente para jugar distintos juegos de mesa. Ellos se autodominan, Ludocracia es este club de juegos que funciona desde el año 2018 y tiene a disposición más de 150 juegos de mesa diferentes. Así que para conocer un poco más sobre esta iniciativa, recibimos ahora en estudios a Alejandro Aguilera, que es creador de Ludocracia, sos tú, ¿verdad? Y a Leonardo Silvera, que es dueño de Positos Libros y también responsable de este lindísimo proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bienvenido. Bueno, nosotros en Positos Libros tenemos como ese abordaje cultural multidisciplinario desde hace muchos años y tenemos diversos talleres, cursos, actividades como Ludocracia o Club Ajedrez o talleres de periodismo que en algún momento con el tocayo, Leo, antes de ser una estrella de desayunos, hablamos de hacer algún taller. Y bueno, en uno de esos talleres, en el taller de escritura creativa que tiene el hermano de Alejandro, el escritor Gustavo Aguilera, surgió la idea, en realidad, es un taller que también de escritura que tiene como diferentes abordajes a los habituales. Y si me permiten ya aprovecho para decir que están ahí otras inscripciones para este año. Y bueno, él llevó juegos en una oportunidad como dentro de la dinámica del taller y bueno, juegos que dirán, ¿qué tiene que ver con los libros, los juegos? Bueno, hay muchos juegos que son inspirados en grandes libros. Y a partir de ahí me dijo, mi hermano Alejandro tiene muchos juegos y él es el que me los probé y bueno, está como muy en el métier del hobby. Y ahí nos conectamos con Alejandro y a partir de ahí fue el germen para iniciar Ludocracia o por lo menos para lo que se parece un poco a lo que llegó a ser hoy, ¿no? Sí, ahí está. La dinámica de los encuentros es, como decía Ana, se juntan a jugar. Exacto. Y aparte hay gente que va desde los 15 a los 60 años, decíamos anteriormente. Ah, hay de todo un poco. O sea, es súper enriquecedor porque distintas generaciones interactúan todas juntas. Sí, tal cual. La idea, bueno, como decía Leo, surge de ahí. Cuando me propone hacer algo no estaba muy seguro de qué podíamos hacer relacionados a los juegos. Yo hacía ya tiempo que estaba tratando de hacer divulgación. Los juegos me encantan, pero también me gusta que lleguen a la gente. Al principio, digamos, como que me fui metiendo en eso porque había poca gente que jugara, que los conociera, entonces tenía que hacer un trabajo importante, digamos, para difundirlo, para conseguir yo mismo gente con quien jugar, ¿no? Y bueno, de ahí fui agarrándole como la mano al tema de explicarlos, al tema de que le entre a la gente, digamos, por cómo acceder a ellos. Y bueno, cuando me propone Leo la propuesta, le fuimos dando forma a lo que hoy es Ludocracia, que es un club donde la gente se anota y el único, digamos, requisito previo que tenés que traer es ganas de participar y estar con ganas de enfocarte y aprender algo nuevo y una dinámica de grupo, ¿no? ¿Están en extinción estos juegos de mesa con el tema de las apps y todo lo digital o no? Bueno, todo lo contrario. La primera vez que, porque estamos hablando de que ahora está como más instalado, pero en el 2017, que fue el primer encuentro que tuvimos con Alejandro para empezar a hablar de qué hacer, porque tampoco sabía, no existía, ni siquiera había tantos juegos como hay hoy. Entonces la primera aproximación que tuvimos fue hacer una jornada abierta, al aire libre, un sábado de tarde para testear a ver qué convocatoria había y fue un éxito ya desde ese momento. O sea, lo analógico acá triunfa frente a lo... Por ahora sí, por suerte. ¿Y siempre juegan un juego distinto o...? Normalmente sí. O sea, la gente que viene mensualmente, digamos, compartimos un WhatsApp y vamos tirando ideas de lo que quieren jugar. Yo siempre me trato de adaptar a lo que a la gente le interesa. Y en su gran mayoría a la gente le gusta probar cosas nuevas. ¿Nunca un monopolio? No, de los tradicionales no tenemos nada. No, lo nuevo. No es lo comercial. Unos escaloncitos más arriba. Por ejemplo, acá tenemos Detect. Vamos a dejarlo acá, si se ve bien. Se voy a dar a Alejandro, pero... Código secreto. Ahí está. A ese creo que he jugado alguna vez. No recuerdo bien cómo son las reglas. ¿Nada que ver con la pista de blue? ¿O cómo era? No, la pista de blue es algo de mi hijo. Este es Detect. ¿Qué se juega a mi hija? Sí. A ver, contanos. No, Código secreto es un juego que se le denomina juego party, que son para grupos grandes de personas que tienen pocas reglas. Es un juego donde vos ponés una grilla, digamos, de cartas con imágenes. Y el juego se divide en equipos, digamos, la gente se divide en dos. Y por cada equipo hay una persona que tiene que tratar de darle pistas al resto, digamos, con una palabra y un número para que adivine la mayor cantidad de imágenes posible de las que les corresponde. Es un juego que causó furor cuando salió hace unos años. Y justamente por el furor de que tuvo, salieron pilas de ediciones diferentes. Hoy en día, capaz que no localmente, pero hay en el mundo copias de codenames con temática de los Simpsons, de Disney, de lo que quieras, y lo encontrás en prácticamente cualquier lugar. Acá podemos acceder al código secreto imágenes, el de palabras. Y la propuesta como esa, hay montones más. Estoy viendo desde acá uno que dice Veggies. ¿Es un juego para vegetarianos o es otra cosa? No, no necesariamente. Aparente, si me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Está buenísimo. Me enganchó. Veggies es un juego que salió hace poco, como verán, es una cajita chiquita, accesible, y es un juego que básicamente trae cartas con ciertos puestos de frutas y verduras y vos los tenés que acomodar, digamos, en mesa de una forma particular para obtener puntos. Es un juego que se explica en dos minutos y la partida dura 15 minutos, y es muy divertido y te dan ganas enseguida de jugar otra cosa. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Hay alguna línea que esté dirigida a ellos para acercarlos? ¿Es el juego de mesa? Sí, sí. Ludocracia igual siempre se enfocó en adultos. Yo creo que los niños siempre han jugado y encuentran la forma de jugar con cualquier cosa. Yo creo que el problema es que el adulto está muy desconectado del juego. Y para mí es una actividad increíble. O sea, es súper sociable, te ayuda a generar una dinámica de grupo muy fácilmente, te mantiene encendidas las neuronas, en otros casos te estimula la imaginación. Hay montones de cosas que pueden hacer los juegos de mesa que está buenísimo para incorporarlos en la vida cotidiana. O sea, si bien hay gente fan como yo que se pasa el tiempo jugando, no es necesario tener ese nivel de involucramiento para disfrutarlos. Con tener un par de jueguitos para jugar de vez en cuando en la casa, con amigos o familia, alcanza. Y ese es el propósito de lo que hago con la difusión. Incluso, perdón, el tamaño ha ido variando. Incluso este es un tamaño práctico para llevarlo. Porque a veces los juegos muy grandes, como tenemos acá, de repente este, para llevarlo en el bolsillo, en el bolso, es medio complicado. Pero este tipo de juegos podés llevarlo perfectamente cómodo. Hay de todo. Ya que la agarraste igual, te expliqué a Sagrada. De una caja que es muy llamativa. Sí, Sagrada es un juego que salió hace unos años. Es un juego de dados que cuando te lo empiezo a explicar vas a encontrar ciertas reminiscencias por ejemplo al Sudoku, que es algo familiar, que se trata de una grilla donde vos tenés que ir colocando números, que en este caso son dados de colores. Entonces, el número y el color es importante y te plantea como ciertas restricciones a la hora de colocarlo. Y bueno, justamente aprovecharon como para hacer una temática con la Sagrada Familia y sus vitrales de colores. Y eso entonces es un juego muy llamativo, que es también fácil de explicar y te propone un reto reinteresante. A su vez, no sé si de estos juegos que trajeron son así, pero yo no he jugado para ahí. Juegos que no son competencia contra otros, sino que son juegos en equipo contra el tablero. Correcto. Hay una gran gama de juegos lo que llaman cooperativos, que empezaron a tener un auge hace algunos años ya y hoy en día están muy extendidos. Y justamente hay gente que no le gusta el tema de la competencia, que piensa que puede haber roce, eso. Bueno, hay una gran cantidad de juegos que lo que hacen es invitarte a una dinámica de grupo para vencer el reto que te propone el juego en sí. Hay montones de juegos chiquitos así también, hasta juegos enormes con montones de componentes. Queda hecha entonces la invitación para los martes y los viernes de 18 a 20 horas en Positos Libros, ludocracia. Igual, perdón, vamos a mencionar que tenemos un grupo nuevo abierto porque estos grupos de martes y viernes ya están casi completos. Entonces, en virtud de eso, había demanda, hay demanda y seguramente la va a haber a partir de ahora. Entonces, vamos a abrir un grupo nuevo los sábados, ¿verdad? Exacto. A partir de mayo arrancamos con un grupo nuevo que va a ir de 16 a 18 horas y ese está disponible ya para empezar a anotarse. Y la divulgación también la hacen a través de un canal de YouTube que se llama Ludocracia, en el cual ahí explican cómo se juega esto. Yo trato de explicar y justamente extender los contenidos que generan todos estos juegos. Se puede arrancar para ahí para también ir descubriendo juegos nuevos. Exactamente, para ver todo lo que hay. Muy bien, Alejandro Silvera y Leonardo... No, perdón, Alejandro Guilera y Leonardo Silvera, muchas gracias por estar entrevistando. Muchas gracias. Bueno, vos también tenés una recomendación.